Para la gestión de logística es bastante importante tener un control de acceso a las instalaciones. ¿Por qué razón? Porque si tú estás gestionando paquetes, si permites la entrada de paquetes, hablemos de propiedad horizontal, por ejemplo, y si permites la entrada de paquetes a la propiedad, tienes que manejar un control de todos los paquetes que están ingresando. Si la persona que llega es de logística de una empresa y llega a traer insumos o materia prima, tienes que tener un control de la logística que se está manejando para la gestión del ingreso. Si simplemente ingresan visitantes, residentes, tienes que tener un control de logística. Si el control de ingreso se aplica para una empresa, tienes que tener toda una política o un protocolo de control de ingreso de las personas, de los vehículos, de la carga, de cualquier tipo de material o contenido que se pueda llegar a tener dentro de las instalaciones de lo que tú estés gestionando. Se debe tener un control específico de computadores, se debe tener un control de sustancias químicas peligrosas, se tiene que tener un control de ingreso de armas, se tiene que tener un control especial a lugares seguros de las instalaciones que tú estás gestionando. Si tienes este protocolo de control de acceso, estás también blindándote en toda la gestión de tratamiento a datos personales, porque vas a saber quién ingresa, quién sale, a qué, a dónde ingresa, quién autoriza el ingreso y un montón de datos que debes tener en cuenta para cumplir realmente con la implementación del protocolo de toda la política de la Ley 1581 de 2012. Esto en cuanto a control de acceso a las instalaciones para el manejo y la gestión de la logística que ocurre dentro de las instalaciones que estás controlando y por las cuales debes ser totalmente responsable. Seguimos con este curso, Ley 1581 de 2012, tratamiento de datos personales.